Contenido de cobertura, la Central de Obregón Oficial, presenta Dicen que la música tiene vida propia y por eso nos conmueve el corazón Gracias por compartirnos tu talento pues, nos, plena de emoción Queda con ustedes el festejo del Día del Músico Progreso de Obregón 2023 Felicidades, intérpretes de la música Vamos a bailar nuestra cumbia, dice ¡Cumbia! 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 Dímida, inocente y tiene la mina De todo por la mano, de este yo extraño Un corazón de abrazo, de verdad, de verdad A temblar, a temblar, de miedo Diciéndome que nunca había sentido Yo así, es tu vida Así, es tu vida Es tu ser amor 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 Tranquilo, silencio y 힘 Bien Es tu ser amor Y tu ser amor Es tu ser amor Es tu ser amor Es tu ser amor Es tu ser amor Señoras y señores, un aplauso fuerte para todos los que ya empezaron a bailar en esa fría noche el profesor se encuentra aquí el profesor se aclarará el profesor se encuentra aquí el profesor se acudará un robo a ustedes a pasar un robo nos voy a calificar vamos, va a ti bailar si va a perder no me depende cómo baila usted ven a bailar ven a bailar ven a gozar con pan, con el compás venga, venga, venga ven a bailar ven a gozar con el compás venga, venga venga, venga, venga Las clases del cha-cha-cha las vamos a comenzar Aquí aprenderás las clases del cha-cha-cha El profesor se encuentra aquí El profesor se encuentra aquí El profesor se encuentra aquí Por favor nos dejes abrazar Por favor nos voy a calificar Vamos a ver si ella llega a tirar Donde puede como baila usted Venga a bailar, venga a gozar Pon el compás Venga a bailar, venga a gozar Pon el compás Venga a bailar Y cada rito La cola se encuentra De una gran orquesta De los hermanos del Daniel Dice Venga a bailar, venga a bailar, venga a bailar ¡Suscríbete! 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 Si es así, déjalo ahí, hechizado que brotaba por ti Quiero estar, soy feliz, cuando rompas ese fruto Déjame por siempre junto a ti Si es que de nada, déjalo ahí, hechizado que brotaba por ti Quiero estar, soy feliz, cuando rompas ese fruto 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 Quiero estar, déjalo ahí, hechizado que brotaba por ti Quiero estar, soy feliz, cuando rompas ese fruto Quiero estar, soy feliz, cuando rompas ese fruto Quiero estar, soy feliz, cuando rompas ese fruto Quiero estar, como están, como se la están pasando en esta En este más puestoso día que Dios nos permite Sin lluvia, sin frío, sentaditos en su silla y los que vienen con pareja a bailar Vamos a pasarla increíble, somos los amigos del grupo Piela Seca Y aquí cerquita del mero Tepatepec Así que la invitación para que se pongan a bailar su resto Que suene y dice sabroso Y aquí cerquita del mero Tepatepec Y aquí cerquita del mero Tepatepec ¡Gracias! 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 ¡Gracias nunca! Pero nunca Me abandones que veramente ¡Ay! Pero ¿qué he vivido? ¡Gracias! De patito mami ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca, pero nunca! ¡No tomes cariño! ¡Nunca! ¡Ay, pero nunca! ¡No tomes cariño! ¡No tomes cariño! ¡No tomes cariño! ¡No tomes cariño! ¡Ay, la noiga! ¡Felicidades! ¡Alegría, entusiasmo! ¡Familia, que eso hemos venido a pasarla bien! ¡Pues aquí, hoy que se inaugura esta Plaza del Músico! ¡Progreso de Obregoya tiene la Plaza del Músico! ¡Aplausos para todos nuestros hermanos, colegas! ¡Vale! ¡Seguro que sí! ¡Te invitamos a recordar esas canciones para toda mi gente! ¡Eso es mecha suena! ¡Dicen! ¡Vanidas arriba todo el mundo! ¡Venga! ¡Arriba! 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 ¡Eso, mi gente! ¡Y detrás! ¡Sí! ¡Apasta que sí me he... sorteo a dios! ¡Sun a stiprón! ¡Sí es que me ven llorando a dios! ¡Oscúplenme por favor! ¡No sé que está pasando que no se incredible hace esta noche de más! ¡Viva! ¡Eso es todo! ¡Y continuamos de salir las celebraciones señores! ¡Qué tremenda! La letra de los 90, la época de Romero ¡La próxima baila! ¡La Bona! ¡Viva! 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 No se adoro un poquito a ti Yo me enveno por tener en tu a mí En el campo isterno de mí Se fará el ver de ti Escribiré en mi espérencia a mi sonido Es mi olor, es mi sol, es mi dulce de amor Yo te amo Los aplausos son para ustedes familia que la está pasando bastante bien allá